Miren, y así quedó este hermoso florero con las florecitas que compramos en la tienda, miren, cada pieza 1.25, miren, y así quedó este bonito florero para cualquier rincón o centro de su hogar, miren, yo lo tengo aquí en mi mesa, miren, quedó muy bonito con los colores que agarré, miren, muy bonito, me gustó mucho estas hojitas, miren, muy bonitas, miren, fácil y rápido armé mi florero. Bueno, ahora vamos a ver lo de la tienda. Vamos a entrar aquí a esta tienda, a ver qué cositas vamos a agarrar. Miren, todo lo que vienen aquí en esta tienda. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Unos juguetitos para los niños. Decoraciones para los bebés. Decoraciones para los bebés. De cocina. Decoraciones para los bebés. Decoraciones para los bebés. miren todos los ricos aquí está y y y y y y y y y miren esta tienda es china miren los platos y 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 miren estos estamos como para presentar los con elementos ¡Vamos! 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 Estos contradores están bonitos. Solo para poner las salsas o condimentos para guardar. Muchos condimentos vienen ahí. Están bonitos. 1,25. También están bonitos estos. Me voy a llevar también dos de estos. Ya llevo uno de estos para la estalleri. Y me llevo dos de estos también. También me gustó esta jarrita mediodora. Tiene un litro y medio. Está bonita también. Me la voy a llevar. Bueno, aquí a la canastita. Contenedores para la basura. Al igual están baratos aquí. Miren esta parte para el jardín. ¡Vamos! Llevamos la piedra. Neniva. ¡Vamos! Gracias. 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 Para armar un florero. Bien. Esta sabor. Voy a ponerlas en un pequeño florero. Miren, las sopas chinas. Gracias. Para los chiquillos les voy a llevar algo de estos juguetitos que les gusta. Le voy a llevar un dinosaurio y me gusta también esto, con unos dinosaurios, con una jirafa. Les ando mostrando aquí cuando les puedo hablar, pero cuando a veces no puedo. Miren, para ponerle allí a los spray jabón, clarasol o aromatizantes. Luego yo pongo un cloro con poquito jabón para limpiar paredes. Gracias. 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 Bien, para que hagan ejercicio, los llenan de agua y ya hacen ejercicio con estas pesas de plástico. Miren, ahí ven los precios. De las cosas que no están tan caras. No hay de 3 dólares, de 2 dólares. Hay cosas para manualidades también aquí. Ok. Aquí hay dulces. Aquí hay vitaminas. Todo esto dice que vale un dólar cada una cosa que les guste aquí. Ok. 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 Son bonitas y bien calientitas.